Más de 150.000 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria de la región Lambayeque rindieron el examen de evaluación censal escolar con la finalidad de fortalecer las enseñanzas y mejorar la calidad educativa en nuestra región. De un total de 318.000 estudiantes, total, están evaluándose hoy 157.114 estudiantes de segundo grado de primaria, cuarto grado de primaria y segundo año grado de secundaria también EIB en la zona Alto Andina. El gerente regional de educación Ulises Guevara Paico recorrió las instituciones educativas nacionales y particulares para supervisar que la evaluación se desarrolle de manera normal. El funcionario llegó al colegio comandante Elías Aguirre ubicado en el centro de Chiclayo. Con los resultados de la evaluación vamos a hacer reforzamiento en las instituciones educativas por los mismos profesores y también por la UGEL en cuanto a la capacitación docente de ver dónde tenemos debilidades para allí insistir en el mejoramiento de los aprendizajes. La prueba elaborada por especialistas de la Gerencia Regional de Educación y de las UGEL fue aplicada a los alumnos del segundo grado y cuarto grado de primaria de la educación básica regular así como del cuarto grado de educación intercultural bilingüe del ámbito regional y del segundo grado del nivel secundario. Sin embargo, espera que la huelga de maestros no haya afectado el rendimiento de los escolares. Además, se refirió al descuento de los docentes y aseguró que de acuerdo a las disposiciones ministeriales este será reembolsado de manera progresiva a los maestros. Gracias por ver el video.